Aquí estamos presentando nuestra línea de torres autosoportadas, línea Super Titán KD. Es una torre angular, de muy poco espacio para transporte, seccionada en partes de 3 metros y totalmente galvanizada en inmersión en caliente. Nos ofrece una altura de hasta 190 pies o 58 metros y la encontramos en diferentes armados de materiales para poder ofrecer diferentes alturas. Como podemos ver aquí, también ofrecemos nuestras soluciones de iluminación tanto certificadas como no certificadas con CISCOM ya disponibles de entrega inmediata.